Aleluya Gloria y majestad Verdadero fe Tú eres el poder Amos, mentes tiemblan Jesús Nadie es como tú Nadie es como tú Amos Gloria y majestad Gloria y majestad Verdadero y fiel Verdadero y fiel Tú eres el poder A tu voz A tu voz Montes tiemblan Jesús Madre es como tú Me atrapa tu belleza Me vuelves con tu majestad Que puede estar de pie Frente a ti Gloria Tú subes Tú subes Todo en mí Me vistes con tu santidad Me nuevas Vivir Con tu fuego Con tu fuego Tu voz Consumes consumes Todo en mí Todo en mí Me vistes con tu santidad Me vuelvas a vivir Con tu fuego Y nos caemos Y nos caemos Bajo la sombra de tu luz Y nos caemos Bajo la sombra de tu luz Levantamos, buscamos aquí el cielo Y nos caemos Bajo la sombra de tu luz Amor 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 Aunque tu majestad Señor no hay nadie como tu Jesús Amor Amor Tú eres digno Tú eres digno Amor Me vuelvas a vivir con tu fuego Con tu fuego Consume Consumes Todo en mi Todo en mi Todo en mi Todo en mi Me vistes Me vistes Me vistes Me vistes Me vistes con tu santidad Renuevas 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 mi vivir Con tu fuego Y nos caemos Rendidos caemos Rendidos caemos Bajo la sombra de tu cruz Rendidos caemos Rendidos caemos Rendidos caemos